Y es que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama siempre al día a la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá. Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al besté. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias del brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aún se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Y el clarín de la guerra resuena A la clase Que ya es hora De empezar nuestra labor Están haciendo Las suyas Las abejas en la flor Muy buenos días niños y niñas del grado preprimario Aquí su profe Raisa feliz y contenta de compartir con ustedes y con la profe Carmen un día más Así es profe Raisa Yo también estoy muy feliz y muy contenta de compartir contigo y toda la familia desde casa Recuerden que debemos de protegernos siempre utilizando la mascarilla Lavándonos las manos constantemente Utilizando agua y jabón Y también manteniendo el distanciamiento Recuerden siempre que lo estaremos esperando a la misma hora y por el mismo canal Así que si están listos y listas Pues vamos a empezar El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque vuelven las clases, jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque vuelven las clases, jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la luchera que nos falte Llena de huesitos Porque el aprendizaje no se detiene Continuamos con esta gran aventura Una casa natural en mi país Donde aprenderemos los diferentes tipos de casa Que se encuentran en República Dominicana Además descubriremos con qué sonido Inician algunas palabras Y por último completaremos un gráfico Utilizando algunos cuerpos geométricos Así que síganse cuidando Utilizando la mascarilla Lavándose las manos constantemente Con agua y jabón Y manteniendo el distanciamiento No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entraró El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténernos sanos Es mucho mejor Lavando mis manichas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Si te dicen hola Debes de esperar Pegándolos todos a tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños Vamos Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegándolos todos a tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven té Lavarse las manitos A cada instante A cada instante Familia, niños y niñas Continuamos con esta aventura Del saber Y en el día de hoy Vamos a divertirnos Y sobre todo Vamos a aprender muchísimo Para comenzar Tenemos la actividad Número uno Que se encuentra En la página 25 De tu cuadernillo Número tres Y el tema es Una casa natural En mi país Donde conoceremos Diferentes tipos de casa Que tiene República Dominicana Ay, ay, ay Los recursos Que vamos a utilizar Son imágenes De una casa En la montaña Y una imagen De una casa En la playa Pero eso no se queda ahí Continuamos con la actividad Número dos Que es la continuidad De la actividad Número uno Una casa natural En mi país Y se encuentra En la página Número 26 De tu cuadernillo Número tres Aquí vamos a leer Palabras Y reconocer La letra inicial De esas palabras Los recursos Que vamos a utilizar En esta actividad Son Imágenes Y palabras Pero para terminar Ay, 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 ay Continuamos con la continuidad De la actividad Uno Y dos Lo recuerdan Que se llama Una casa natural En mi país Y se encuentra En la página 26 De tu cuadernillo Número tres Los recursos Que vamos a utilizar Son Un Un gráfico Muy bonito Vamos a utilizar También Cuerpos geométricos Porque vamos a Completar En ese gráfico Con cuerpos geométricos Unas casas Que la profe Raiza Nos va a mostrar A través de una imagen ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Yo también lo estoy Así que busca Todos tus materiales Para que podamos Divertirnos juntos Mi consejo del día Con su directora Elvira La higiene Algo que siempre Tienes que tener Para estar saludable Es nuestra higiene Que significa Estar limpios Y bien cuidados Eso Nos mantiene Lejos De enfermedades Después de cada comida Debemos Lavarnos los dientes Y siempre Siempre Limpiar Nuestros juguetes Hasta la próxima Queridas familias Iniciamos Con nuestras actividades Van a buscar Su cuadernillo Número 3 Página 25 Vamos a iniciar Con la actividad Número 1 Una casa natural En mi país Profe Carmen Niños y niñas Recuerdan cuando En clases anteriores Estuvimos observando Diferentes imágenes De casas diferentes Y raras Que existen En diferentes lugares Del mundo Claro que sí Que lo recuerdo Profe Raisa Estaban muy divertidas Estas actividades Y los niños También lo recuerdan Profe Carmen Aquí yo les traje Bueno Les traje unas imágenes Para que observen Estas imágenes Tienen un texto Debajo Que habla O sea Que menciona Todas las características De cada una De estas imágenes Vamos a iniciar Con esta Casa de árbol Escuchen Y presten Mucha atención Porque voy a leer Estas informaciones Que están aquí debajo Casa de árbol Del árbol Es una casa Que existe En la República Dominicana Están hechas Sobre un árbol Con materiales De la naturaleza Como la madera Cerca de la casa Hay montañas Y playas Miren Que hermoso lugar La casa de La casa del árbol Profe Carmen Se construye En lugar alto Obviamente En un árbol Y desde ahí Se puede ver Un hermoso paisaje Interesante Profe Raiza También este tipo De casa Profe Carmen Lo podemos Encontrar En diferentes lugares De nuestro país Como Constanza Sajarabacoa Guau Que bien Y otros lugares Más Pero Profe Raiza Esa imagen Está muy bonita Vamos a ver La próxima imagen Casa de playa Es una casa Que está Hecha de madera Techada de cana Y la puedes Encontrar En distintas playas De nuestro país Y otros lugares Del mundo Guau Mira que hermosa Esa es mi imagen Favorita La playa Ajá Y por qué Ay a mi me encanta Ir a la playa El agua salada La brisa del mar Ay descansar Y relajarme Si Profe Carmen También cuando yo Cuando yo he visitado La playa Yo he visto Diferentes tipos De casas Que están hechas Con otros tipos De material Si Hay diferentes Compuestas Donde las personas Venden comida Para las personas Que van a bañarse A la playa Y disfrutar De ese día Pero también He visto Casas diferentes Construidas Con materiales Diferentes Profe Carmen Niños y niñas Observen Estas imágenes Que yo le voy a mostrar Profe Carmen Niños y niñas ¿Cuál es la imagen Y cuál es la palabra? Profe Carmen ¿Cuál es la imagen? Tú puedes identificarla ¿Y cuál es la palabra? Claro que sí Profe Raisa La palabra es la que está debajo Y la imagen Es la que está arriba Muy bien Porque la imagen Representa la palabra Esto es una playa Y aquí debajo Dice playa Muy bien Profe Raisa Ahora Como ya los niños Saben este Gato Vamos a ver la otra Niños y niñas ¿Cuál es la imagen? ¿Y cuál es la palabra? Yo sé Muy bien ¿Me ayuda Profe Carmen? La imagen está arriba Muy bien Y la palabra está debajo Excelente Como dije La imagen representa la palabra Aquí hay varias montañas Y aquí dice montaña Muy bien Profe Carmen Profe Raisa Cuéntame Observando las imágenes que trajiste Esto me recuerda a las actividades anteriores Cuando trabajábamos con los cuerpos geométricos Tienes razón Observa bien Niños y niñas Observen estas imágenes Esta Profe Carmen Profe Raisa Niños y niñas ¿A cuál cuerpo geométrico Les recuerda una de estas imágenes? Miren bien Observen bien ¿Te puedo decir yo Profe Carmen? Sí, sí Vamos a ver Encontrarte Esta Profe Carmen Déjame ver Si recuerdo La parte de arriba Que es el techo de esta casa Se me parece ¿A qué? Parece Un prisma rectangular ¿A un prisma? O un prisma triangular Déjame ver Déjame ver ¿A cuál de los dos te decreto? ¿Cuál es la que tú dices? ¿A un prisma triangular o rectangular? Vamos a comprobar Muy bien Mira, aquí tengo El prisma triangular Vamos a comprobar A ver Si la casa El techo de la casa Se parece al prisma triangular Sí Es al prisma triangular Muy bien Y la parte de abajo Parece ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A un cubo Profe Carmen No logro ver Profe Raisa A un cubo Vamos a comprobar Niños y niñas Ustedes creen Que la parte de abajo De la casa Parece a un cubo Vamos a comprobar Vamos a comprobar Observen ¿Ustedes creen que sí? Sí Sí Entonces, Profe Raisa ¿Qué tal si formamos Con el prisma triangular Y con el cubo Una casa para similar A la casa del árbol Muy bien Para hacerla similar A la casa del árbol Sí, Profe Carmen ¿Se logra identificar? Sí ¡Guau! ¿Se parecen? ¿Sí, Profe Carmen? Muy bien Profe Raisa Excelente actividad Niños y niñas Les invitamos A dibujar Lo que más le gustó De esta actividad Además Recordarle Escribir el nombre Como puedan Y la fecha Como puedan Y luego Colocarlo En la caja De evidencia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulón Tienes que alimentarte bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita Me dio de desayunos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mí me encanta a mi barriguita A mí me encanta merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda solita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el vinerito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo venden Firulay Hey, hey, mantente ahí que ya volvemos ¡Gracias! 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 Ya se estiraron Qué bueno porque ya estamos de regreso Hola Hola ¿Cómo están? ¿Y sus casas? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Qué bueno que están todos bien ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Quiénes? Aquí, ¿cómo tú te llamas? Yo me... ¿Cómo que cómo yo me llamo? ¿Tú no sabes cómo yo me llamo? Sí, pero tú tienes que tener un apellido Yo me llamo Pum Pum, sí, yo me llamo Pum Y mi apellido es Pum Pum Te voy a decir algo que yo sé Pum, pum, pum Yo conozco muchas personas que tienen un nombre Sí Sí, por ejemplo Yocaira, Yocasta, Yuleidis María María Pues ya todos los que conozco tienen nombre No conozco a nadie sin nombre Todos Algunos se llaman Manuel Manuel Otros Freddy Freddy Sandy Sandy José Sí Yesenia Jesús Ramón Anderson Es muy importante los nombres, ¿verdad? Sí, porque por eso Nos conocen por eso Te identifican Te identifican Y uno tiene, ¿cómo que se llama lo que le dan a la gente cuando cumple 18 años? Ah, una cédula Cédula Sí No es célula No, célula es otra cosa Ah, ya, cédula Eso es el natural, es que lo dan en biología Ah, sí Y la cédula la dan en la junta En la junta central electoral Sí, ahí tiene tu nombre, tu apellido Sí Fecha de nacimiento Todos tus datos Eso te identifica Te identifica Pero es que también tiene nombre en los objetos Las cosas con las que uno escriba se llama lápiz 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 Ajá Sí Es verdad Tienes razón Sí Y aquí atrás, mira, mira Eso es una pizarra Una pizarra, sí ¿Viste? ¿Y sabe cómo se llama lo que nos están viendo a nosotros? ¿Cómo se llama? Cámara La cámara Y donde están viendo los niños Televisión Televisión Y eso azul que tú tienes en la cara Se llama cejas Todo tiene un nombre Es verdad ¿Viste? Todo tiene un nombre Por una razón Ajá Sí ¿Y cuál es la razón? La razón Porque así los reconocemos Exacto Y también tenemos un apellido El nombre va acompañado de un apellido Exacto Tú sabías que antes ponían los nombres y los apellidos según donde tú vivías Por ejemplo Si tú vivías cerca de una iglesia Pero eso es Ya hace años, hace siglos Ustedes le ponían un nombre y decían Juan Iglesias Juan Ah, Juan Porque vivías cerca de la iglesia Sí, sí Sí, vivías cerca de un corral Juan Corral Así mismo Y así sucesivamente Sí, sí, sí Y de ahí vienen los apellidos Ah Y como habían esclavos también Ah, no, pero ya esa es otra cosa Porque, por ejemplo Ajá Yo supe de un vecino mío Que es apellido Jackson Y ese apellido viene porque Esos Ay, no No, no, no No, no, no No ¿Que no qué? No, no No se llama Jackson No, no, no ¿Y cómo se llamaba? No ¿Se te olvidó? Michael Jackson Ajá 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 Mira, lo importante es que los nombres nos identifican Nos identifican, es verdad Nos identifican Y eso hay que tenerlo bien pendiente Claro Por ejemplo, mi mamá ya tenía pensado ponerme pon antes de yo nacer Porque ella decía, es un nombre lindo Tiene color Así me pusieron pin también Ay sí Yo tengo muchos amigos Tú no tienes una amiguita Yo tengo una amiguita que se llama Cuarela Ría Gaya Sí, uno se llama Joaquín Otro se llama Manuel Sofía Ay, yo conozco Joaquín, Sofía y Manuel Son niños muy lindos Ay sí Muy inteligentes Igual que esas niñas, yo las conozco Niños, ya saben Bueno Como todos tenemos un nombre, niños y niñas Es bueno siempre llamarnos por su nombre No de que mira tú cosito, muchacho Fulano Fulano Eso no es correcto Porque eso es respeto Y también muestra que tú eres una persona con cortesía Exactamente Viste, estoy aprendiendo de ti Muchísimo Bueno amiguitos, será hasta la próxima que nos veremos Adiós Bye bye Ahora voy a visitar a mi amigo Manuel Yo voy para The You Ladies Adiós Familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 La actividad número 2 Que se encuentra en la página 25 de tu cuadernillo Con el tema, una casa natural en mi país Y hablando de casa natural, profe Raisa Niños y niñas Ustedes recuerdan el nombre de las casas De las actividades anteriores que hemos trabajado Sí ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, no se preocupen Vamos a ver estas imágenes Observen bien Ahora sí, ¿recuerdan un poco? Sí Hablábamos de la playa De una casa que estaba en la playa Sí, claro que sí Y hablábamos también De la montaña Una casa que estaba en la montaña Y fue construida encima de un árbol ¿Lo recuerdan? Yo sé que ustedes lo recuerdan Porque ustedes están muy pendientes De todas las actividades, profe Raisa Claro que sí Y recuerdan por qué Hay una que es imagen y otra porque es palabra ¿Lo recuerdas, profe Raisa? Claro que sí Porque las palabras están debajo, en esta imagen Y aquí esta foto está arriba Y también, profe Carmen, porque la imagen representa la palabra Así es, profe Raisa Esto es una imagen Pero recuerden, niños y niñas, que aunque sea una imagen, también es una fotografía Sí Muy bien Y hablando de esas palabras, profe Raisa Montaña y playa Que ustedes la han visto en todas las actividades que hemos trabajado En muchas actividades que hemos trabajado Y ya ustedes se la saben Yo sé que ya se la saben Claro que sí ¿Con cuál letra inicia estas palabras? Obsérvenla bien ¿Con cuál letra inicia esta palabra? ¿Pueden identificarla? Sí ¿Con cuál letra inicia la palabra playa? Profe Raisa, ¿tú puedes verla? Porque los niños están muy pendientes Claro que sí La palabra playa inicia con la letra P Y su sonido es ¿La recuerdan? ¡Muy bien! Y esta imagen Tiene una palabra que dice montaña ¿Inicia igual que la palabra playa? ¿Ustedes creen que sí? No inicia igual ¿Y conocen la letra con que inicia la palabra montaña? ¿La identifican? ¿Pueden verla? La palabra montaña Profe Raisa, ¿me ayudas a señalar, por favor? La palabra montaña inicia con la letra M Y su sonido es La palabra montaña inicia con la letra M Y su sonido es ¿Escucharon bien? ¿Lo recuerdan? Su sonido es Muy bien Entonces, la palabra playa Inicia con P Y su sonido es Y la palabra montaña Inicia con M Y su sonido es Muy bien Niños y niñas En su familia En su familia ¿Hay alguna persona Que inicia Que su nombre inicie con ese sonido? Con el sonido Mmm Pregúntenle a la persona que les acompaña Muy bien Profe Raisa Pero ¿Y en tu familia? Profe Raisa Pero tú le estás preguntando a los niños Pero ¿y en tu familia? ¿Habrá o existe alguna persona Que su nombre inicie con el sonido? Mmm Claro que sí Profe Carmen Mira Pues óyeme En la mía hay muchísimas Pero en la tuya hay Sí, en la mía Pues cuéntame Hay algunas Te la voy a mostrar Aquí tenemos A Manuel Que inicia con el mismo sonido Mmm También tenemos Profe Carmen A Melisa Que inicia con el mismo sonido Mmm Hay más Vamos, vamos Tú tienes mucha familia Tenemos a Miriam Que inicia con el mismo sonido Mmm Miriam Profe Carmen Nos falta más Aquí tenemos a Mónica Que inicia con el mismo sonido Que es Mmm Wow Mónica Profe Carmen Si te fijas Estoy observando Profe Raisa Cada uno de esos nombres Le sigue una vocal Después de la De la M Si te fijas Muy bien Mira Manuel Manuel Inicia con la letra M Y le sigue La vocal A M Manuel Muy bien Profe Raisa Que interesante Mira esta Profe Carmen Melisa 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 Después de la letra M Le sigue la vocal E Melisa Vamos otra vez Fíjense muy bien Melisa Que inicia con el sonido Mmm Le sigue la vocal E Melisa Miriam Fíjate muy bien Fíjense muy bien Niños y niñas Estoy pendiente Profe En la próxima palabra Miriam Después de la letra M Le sigue la vocal I Miriam Muy bien Y vamos con la próxima La próxima es Mónica Que después de la letra M Le sigue la vocal O Muy bien La vocal O Excelente Mónica Profe Carmen Cada una de esas palabras Inician Con una vocal Diferente Luego de la letra M Pero Mirando bien Profe Carmen Me falta una palabra Si Si ¿Cuál? Me falta una palabra O un nombre ¿Cuál palabra o nombre? Que después de la M Inicie con la vocal U Es diferente Es raro Y difícil Encontrar un nombre Que después de la M Le siga la U Porque mira Ma Me O tiene la vocal I O Faltaría la vocal U Profe Raiza Estoy pensando Es difícil Niños y niñas ¿Ustedes conocen algún nombre Que después de la M Le siga la vocal U? Ah Pero Profe Carmen Yo conozco un animal Que inicia Con la letra M Un animal Y le sigue la vocal U Profe Raiza ¿Y cuál es ese animal? Porque yo no recuerdo No sabes Ahora mismo No recuerdo ninguno Piensen un momentito Un animal Que inicia Con la letra M Y le sigue La vocal U Y vuela Y le gusta vivir en cuevas Le gusta vivir en cueva Vuela Es un animal Bueno Tiene su nombre con M Otra pizca Profe Carmen Sus patas La cuelga Al revés O sea Boca abajo Hacia abajo O sea Pero ¿Dónde cuelga las patas? Bueno De la cueva Del techo Del techo Del techo O sea Dame Dame a amarrar Todas las ideas Él vive en una cueva Espérate Espérate Vive en una cueva Vuela Vuela Se cuelga del techo Se cuelga del techo Con las patas Con las patas Se agarra arriba La cueva es oscura Sí Es oscura Ya yo sé que es Ya sabe que es Sí 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 Dilo Dilo Ya yo sé que es Es un Sí Murciélago Muy bien Muy bien Profe Raiza Excelente La palabra murciélago Inicia con el mismo sonido Y le sigue la vocal U Excelente Profe Raiza Murciélago Murciélago Y si te fijas también Tiene todas las vocales U I E A O Murciélago Guau Profe Raiza Qué interesante Fíjate muy bien Profe Carmen Esta palabra Tiene todas las vocales U I E A O Murciélago Muy bien Entonces profe Raiza La palabra murciélago Tiene las vocales A E I O U La cinco Sí Entonces ya aquí tenemos Wow Diferentes palabras Que inician con cada una De esas vocales Cuánto hemos aprendido En el día de hoy Profe Raiza Acabo de aprender contigo Que si a la Letra M Le agrego Permíteme Mira para que tú veas Lo que acabo de aprender contigo Si a la letra M Vamos a cambiar para acá Por favor Para yo mostrarte Lo que quiero Decirte que aprendí Si a la letra M Observa bien Profe Raiza Sí muy bien Si a la letra M Yo le agrego Una de las vocales En este caso le agrego La vocal A Suena Ma Wow Profe Raiza Como Manuel Uno de tus familiares Sí muy bien Entonces voy a irlo colocando aquí Como Manuel Muy bien Profe Raiza Entonces Niños y niñas Observen Si a la letra M Le agrego La vocal E Excelente Suena Me Me Como tu familiar Que inicia también Como El mismo sonido Melisa Excelente Profe Raiza Observa Mira 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 Ay Dios mío Que bien Entonces Si a la letra M Yo le agrego La vocal I Suena Mi Sí profe Carmen Como Miriam Muy bien profe Muy bien profe Entonces Si a la letra M Que su sonido es Me A la letra M Con su sonido Le agrego la vocal Que vocalera que seguía La O profe Raiza Espérate A la letra M Le alegro la vocal O ¿Verdad? Entonces suena Mo Como Mónica Sí muy bien Sí muy bien Y entonces Solo me queda una A la letra M Le agrego La que La U Que fue la más difícil De encontrar Sí Y encontramos un animalito Con ese nombre Le agregamos la U Suena Mu Como la palabra Murciélago Muy bien profe Raiza Miren la fe profe Carmen Murciélago Murciélago Muy bien Excelente profe Eso estuvo fácil Muy bien Ahora niños y niñas Miren lo que van a hacer Van a buscar En revistas En libros En periódicos viejos Van a buscar palabras Que inicien Con el sonido Con el sonido La van a recortar Con ayuda De un adulto Y la van a pegar Sobre una hoja En blanco Sobre una hoja En blanco Le van a escribir Su nombre Y la fecha Como puedan Y recuerden Guardarlo En su caja De evidencia Para que luego Se lo muestren A su maestra Del grado Esa palabra Estaba bien difícil Sí Niños y niñas Ha llegado el momento De celebrar La dominicanidad Vamos todos A celebrar El mes de la patria Soy de una patria Bendecida De gente buena Y de costumbres Amantes de su tradición De un paraíso En el Caribe Donde guardo Mis recuerdos Que me hacen Lo que soy En esos rostros Vive toda mi pasión Porque en mi orgullo Donde quiera Que yo voy Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón ¿Viste Nico? ¡Qué tierra tan linda tenemos! Yucurro Perua ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar En donde nace el sol Somos montañas de alegría Somos un pueblo de sabor Somos del campo Y somos de ciudad Somos el río De tus venas Y tu orgullo Frente al mar Y en cada sonrisa Se dibuja un corazón Llevo mi patria Donde quiera que yo voy ¡Vámonos! ¡Fin! ¡Nos! ¡A bailar! ¡Pum! 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 Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano Soy dominicano De corazón ¡Ay! Mi tiernita linda ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo de Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! ¡Hey! Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón ¡Yupi! ¡Canté bien, Pong! ¡Viste! ¡Canté por primera vez! Es momento de buscar Algún material Que te haga falta Porque volvemos en breve Eber housing ¡Viste! ¡Canté por primera vez! ¡Canté por primera vez! ¡Eberih stimulating Porque este aprendizaje no se detiene, ya estamos de regreso. Continuamos con nuestras actividades y es la actividad número 3, la última del día de hoy. Se encuentra en la página número 26 de su cuadernillo, una casa natural en mi país. Tarea número 1 que dice, ¿cuántos son? Profe Carmen, niños y niñas, vamos a recordar un poquito las actividades anteriores donde estuvimos observando diferentes casas raras y diferentes, así como el iglú, ¿recuerda? Sí, yo lo recuerdo. La casa del árbol, Profe Carmen, y la casa de perro, ¿lo recuerdas? Claro, yo lo recuerdo. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí, Profe Carmen, porque la hemos trabajado bastante. Entonces, niños y niñas, Profe Carmen, ¿qué tal si imaginamos que estamos buscando en una revista y aparecen casas diferentes y raras? En una revista. Sí. Entonces, vamos a ojear la revista y vamos a ver si aparecen algunas casas de esas raras, así como el iglú, como la casa del árbol o como la casa de perro. Ay, mira, Profe Carmen, mira, esta casa. Wow, ¿y todas esas casas? Esta casa, Profe Carmen, tiene forma como la casa del iglú. Sí. Vamos a ver cuánto hay, míralas aquí. Qué interesante. Una, déjame ponerla aquí, una, dos, tres y cuatro. Profe Carmen, encontré cuatro casas que tienen forma de esfera, así como la casa del iglú. Vamos a continuar buscando en nuestra revista. Sosten en tu revista, Carmen. ¿Encontraste alguna? No, no, no. Ay, mira, que hay una. Wow, pero mira que extraña. Y aquí hay otra. Qué diferente. Sí, esa se parece. Mira estas. Esta se parece, Profe Carmen. Esta no se parece a ninguna. A la casa del árbol. Y tiene forma. Déjame ver. Oh, déjame ver, espérate. Mira, Profe Carmen, aquí hay una, dos, tres, cuatro y cinco casas. Sí, Profe Raisa, porque la casa del árbol tenía una forma como el cubo. Sí, aquí encontramos cinco casas con forma de cubo igual a la casa del árbol. Muy bien. Ay, pero qué interesante. Vamos a continuar viendo la revista. ¿Encontraste alguna? No. Mira esa, mira esa. Ay, sí. Pero no tienen forma de cuerpo geométrico. No. No se distingue. No. Ah, pero mira, Profe Carmen, aquí hay una. Esta tiene forma de un prisma. Mira, observa bien. De un prisma rectangular. Y mira sus esquinas. Sí. Sí. Sí, qué interesante. ¡Guau! ¿Cuántas casas hay en forma de prisma rectangular? Observa bien. Una. Ah, míralas aquí. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco casas. Profe Carmen, que tienen forma, se parece a un prisma rectangular como la casa del perro. ¡Qué interesante, Profe Raisa! Profe Raisa, yo tengo aquí este gráfico. Observa. Yo tengo este gráfico aquí. Vamos a mover todo esto para acá, para en el gráfico representar lo que tú acabas de decir. Ayúdame un poquito a mover todo eso. Y así juntas representar en el gráfico eso que tú acabas de decir. Excelente. Entonces, Profe Carmen, vamos a hacerlas juntas. ¿Te parece bien? Claro, Profe Raisa. Dame un segundito a que yo pueda colocar todo. Ok. Si quiere, cambiamos de lugar. Profe Raisa, observa muy bien el gráfico. ¿Lo estoy observando? Tú dijiste, Profe Raisa, que en la revista viste cinco casas en forma de cubo. Sí. Vamos a contar de nuevo en forma de cubo, parecido al árbol, a la casa del árbol. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, Profe Carmen, tú vas a confirmar si tiene la misma cantidad. Pero si te falta uno, ¿tú sabes lo que vas a hacer? Niños y niñas van a dibujar un cubo si le faltan o una esfera o un prisma. Entonces, niños y niñas, ayúdenme a comprobar lo que dijo la Profe Raisa. Ella dijo que habían cinco casas en forma de cubo, que se parecían al cubo. ¿Lo recuerdan? Vamos a comprobar en el gráfico a ver cuántos cubos hay. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Están completos los cubos en el gráfico? ¿Cuántos cubos faltan para completar y llegar hasta cinco, como dijo la Profe Raisa? Vamos a comprobar. Vamos a ver cuántos nos faltan. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Quieres decir, Profe Raisa, que para yo tener cinco cubos en mi gráfico, tengo que tener otro ahí? Muy bien. Me falta un cubo. Excelente, Profe. Y dijiste, Profe Raisa, que si yo no lo tenía, podía dibujarlo. Sí, tienes razón. Entonces, préstame una hoja para yo dibujar un cubo y así poder completar mi gráfico. Muy bien. Niños y niñas, observen muy bien, porque esta tarea ustedes tienen que realizarla en su cuadernillo. Entonces, Profe Carmen va a dibujar un cubo para completar las cinco casas que encontramos en la revista con forma de cubo parecida a la casa del árbol. Lo voy a recortar, Profe Raisa. Aquí está, Profe Raisa. Vamos otra vez, Profe Raisa, a contar para ver si están completos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Están completos? Sí, los cubos están completos. Hay cinco cubos, como la Profe dijo, ahorita que habían cinco casas que se parecían a los cubos. Pero, Profe Raisa, observemos ahora en el gráfico la siguiente columna. Sí. Tú dijiste que habían cuatro casas en forma de esfera que se parecían al iglú. Sí, exactamente. Observen, niños y niñas, el gráfico. ¿Cuántas esferas podemos ver? Vamos a contar, Profe Raisa. Muy buena idea. Uno, dos. ¿Están completas las esferas? No están completas, ¿verdad? Vamos a contar. Uno, dos, tres y cuatro. Yo encontré cuatro casas con forma de esfera, así como el iglú. Y tú tienes ahí, Profe Carmen, ¿cuántos? Una, dos. ¡Wow! ¿Cuántas esferas me faltan para completar y llegar a cuatro? Vamos a comprobar. Ayúdenme a contar. Profe Raisa, ¿estás lista? Estoy lista. Uno, dos, tres y cuatro. Quiere decir, Profe Raisa, que para llegar a tener cuatro esferas, igual como tú la tienes, me faltan dos. Muy bien. Entonces, voy a tener que dibujar mis dos esferas. ¿Me permites? Sí, claro que sí. Y la voy a hacer en este papel para que se parezca. Muy bien. Observe muy bien, niños y niñas. Muy bien. Es más fácil si lo dibujo a mamá. Sí, es más fácil. Y así no tienen que recortar. Yo lo estoy haciendo para que me quede igualito, igualito, Profe Raisa, con el mismo tono, una esfera azul, un cubo amarillo. Si los niños no quieren recortarlo, también pueden, después que lo dibujen, colorearlo del mismo color de cada uno de esos cuerpos. Voy a colocar la esfera y voy a contar a ver si están completas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Están completas? Sí, están completas. Muy bien. Profe Raisa, ¿me queda esta columna? Sí, Profe Carmen. Vamos a observar. Y la última. Puede bajar un poquito aquí, Profe Carmen, para yo sacar mis casas. ¿La vas a traer para acá? Sí, para ir contando. Ok. Entonces, al pasito, ahí. La Profe Raisa dijo que vio en la revista que vio cinco casas que se parecían al prisma rectangular. Así como la casa del perro. Entonces, niños y niñas, ayúdenme a comprobar en la columna del gráfico a ver cuántos prismas rectangular hay. A ver si están completos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Están completas? Sí, Profe Carmen. Sí, muy bien. Entonces, no me falta ningún prisma rectangular. Vamos otra vez a contar los prismas rectangular. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, Profe Raisa. Ahora, en el gráfico, sí está completo igual como tú explicaste. Excelente, Profe Carmen. Ahora, niños y niñas, ya que ustedes vieron cómo se llena este gráfico, pueden dibujar la cantidad de cuerpos geométricos que le haga falta. Ustedes lo dibujan. Si quieren ponerle color, según el color que tenga cada cuerpo, lo pueden hacer. Ahora, les invito a buscar su cuadernillo en la página número 26 y completar esta actividad. Recuerda ponerle fecha para que luego se lo muestre a tu maestra. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Lua. Súper, súper bien. Yo también. Y me alegro que tú lo estés. Adivina dónde yo estaba ayer. ¿Dónde? En mi casa. Todos estamos en nuestras casitas. Y estaba viendo algo que me recordó lo hermoso que es mi país. ¿Qué viste? Vi una película que enseñaba todas las playas bonitas de este país. Este país es precioso, lindo, lindo, lindo. Y tiene unas playas también muy bonitas. Azulitas y hermosas. Las playas más bonitas son las de mi país. Y hay otras que son blanquitas. Y hay otras que tienen la arena como si fuera piedra. Y los pies te los pulga, 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 pulga. Ay, sí, pero hay una que tiene la arena suavecita, que es la que yo estaba viendo. Y hay muchos lugares hermosos y cascadas en nuestro país. Sí, y también hay montañas. A mí me gusta mucho ir a la montaña. Yo amo mi país porque es el lugar que me vio nacer. Que me vio nacer, a nico, 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 con K, su país lo vio nacer. Y a lua, 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 con A, su país lo vio nacer. Así mismo. ¿Y tú sabes qué a mí me gusta mucho de mi país? ¿Qué? El clima. ¿El qué? El clima. ¿Quién es? Si te hace calorcito, rico, y tú puedes ir a la playa, y tú puedes salir a ver el cielo, puedes ver las montañas, todo de mi país a mí me gusta. Ah, sí, el clima, porque yo entendí otra cosa. Es bello porque te mueve la carita con la brisa y con la agüita frío o caliente. Sí, tú no tienes que estar abrigado ni tampoco, y si tienes calor, te entras en las playas azules que tenemos. Sí, nuestro país es precioso, lua. Vamos a invitar a todos los amiguitos que amen y cuiden su país, su patria, que lo vio nacer. Sí, y que cuando pase todo esto, la gente, cuando ya todo sea seguro, pueda venir a conocer nuestro país tan bien yo quiero. Que mucha gente conozca lo bonito de mi país. Sí, y que lo cuide tan bien. Sí, claro. Lua, pues vamos a conocer nuestro país. Un abrazo para todos allá en casita. Adiós, un abrazo, amigos. Chao. Llegó el momento más importante del día de hoy. Es el momento de recoger y recordar todas las actividades que estuvimos, bueno, o alguna de las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, ¿recuerdan la actividad donde mostrábamos las imágenes de casas? Sí. Que las casas estaban diferentes. Una casa en el árbol, una casa en la playa, ¿lo recuerdan? Sí, profe Carmen, recuerda, niños y niñas, y ustedes recuerdan que esa casa del árbol tenía forma como este cuerpo geométrico. Sí. Como un cubo, la parte de abajo. Y que hablábamos cuando mencionábamos el cuerpo geométrico del cubo, hablábamos también de los gráficos, profe Raisa. Sí, muy bien. Yo lo recuerdo. Excelente. Recuerden, niños, que tienen que mantener su área limpia y ordenada. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, recuerden también siempre hacer todas sus tareas, escribir su nombre, fecha, como pueda, y guardarla en la caja de evidencias. A guardar. A guardar. A guardar. Cada cosa en su lugar. Vamos, vamos, a guardar. Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. Sí, así es, aquí estaremos muy temprano esperándolos para disfrutar junto de este proceso enseñanza-aprendizaje. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotras todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta pronto. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a 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 reír. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy. Porque el día de hoy. Porque el día de hoy. Llevo a sufrir. Mañana nos volvemos a reír. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Mañana nos volvemos a reír. Entonces hay que venir mañana también. Y todos juntos nos volvemos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana, mañana, mañana más Hasta mañana